Recuerdas mi amor de todos los sabores, pececitos de colores y de todas las pasiones Podemos revivir la magia en las canciones, memorias y emociones que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena, cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte de la escena que pintaron las sirenas en la arena La macarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera que no deja que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 ahí la noche es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Ancapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Ancapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer, profunda madrugada Sin miedo a la quebrada, por horas de placer Y ahí te conocí, descalza y arreglada Solo en tu mirada, con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarte de la escena que pintaron tus caderas en la arena La macarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no deja que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 ahí la noche es el amor Acá, 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 acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Ancapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Ancapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Acá, 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 acá Un nuevo amanecer Con todos sus sabores Crecitos de colores Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándonos es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón All those baby turtles Maybe in eight, nine, or ten years The one that survives Will come back to this beach The only time The sea turtles are out of the ocean Is when they were born And when they come back We'll reproduce them again Yes, I want to be born Cause I, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video